Hola a todos, yo solo os quería dar la bienvenida a Telefónica Flagship Store, en concreto a la escuela de clientes. Yo supongo que muchos la conocéis, es un programa formativo que cuenta con más de 60 cursos, entre talleres y conferencias, son todas gratuitas. Podéis consultar la programación e inscribiros en la página web que hay detrás de las libretas que os he dado. Y bueno, también os he dado unos pequeños folletos por si nos queréis dejar vuestros datos para recibir información. Ya no os robo ni un minuto más, os dejo con Gonzalo. Muchas gracias. Gracias. Sí. ¿Me oís? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Y bueno, como siempre, primero agradecer a Telefónica que nos deje este espacio tan estupendo para las charlas de nuestro Meetup. Y al equipo organizador que está por ahí detrás, a Félix, a Raquel y a Juanfran, que son los que hacen todo esto posible. Y sin ellos aquí no tendríamos nada. Más que el grupo está a pleno rendimiento, creo que ya estamos en por encima de 2.500 personas, ¿no? Las de alta. Que no está nada mal. Bueno, sobre mí, yo soy Gonzalo Rodilla, llevo en esto de Angular unos cuantos años. Ahora mismo soy CTO en GFT de España y soy Google Developer Expert desde hace un par de años. Es un programa que hace Google para la gente que intenta promocionar las distintas tecnologías en las distintas comunidades a lo largo del mundo. Y básicamente, pues bueno, te invitan allí a Mountain View, a conocer a la gente del equipo, a gente que fabrica estas cosas. Y está muy bien para hacer networking y, bueno, está bien que de alguna manera algo te recompense cuando, más allá de la satisfacción personal, cuando te dedicas a dar charlas gratuitas. Entonces, como comentaba, soy CTO de GFT, así que os imaginaréis que en GFT trabajamos con Angular 2. Si queréis trabajar con Angular 2, hablad conmigo. Voy a ir a nuestra página de LinkedIn, ¿vale? Y ahí hay ofertas. No me atrevo a que las envíen por correo electrónico porque seguro que... Pero bueno, a gente contratamos así que no deben ser tan malas. Bueno, sigamos. Empiezo ya con esto. El Angular. Voy a hablar un poquito de Angular. Una pregunta. ¿Cuánta gente de aquí ha trabajado con Angular 1? Vale, se conocía por todos prácticamente. O mejor dicho, ¿quién no ha trabajado con Angular 1? Vale, poquitos. Y con Angular 2, ¿quién ha trabajado o sabe trabajar? Y de los que no han trabajado con Angular 1, ¿cuántos tampoco han trabajado con Angular 2? O sea, que todos conocemos Angular 2 o Angular 1. Vale, eso ayuda. A ver, la idea de Angular 2, y ya lo comenté en alguna charla, es construir una plataforma para facilitar el desarrollo de interfaces. Un poco inicialmente se pensó para hacer aplicaciones web, pero está evolucionado y se pueden desarrollar todo tipo de interfaces con carácter general. Y para hacer eso lo que hicieron fue trocear muy bien todo lo que había en Angular 1, repensarlo todo. Con Angular 1, los que lo seguimos de cerca, esto empezó en el año 2010, más o menos. Yo me acuerdo que no sé si fue en el 2012, cuando empecé a hacer algún cómic y a participar en el proyecto. En el 2012, realmente no había experiencia previa de algo parecido. De hecho, incluso cosas como los web components, se aprobaron después, las estándares. Entonces, se tomaron muchas decisiones, muchas decisiones a veces de diseño, que eran un poco, no sé si precipitadas, pero que había que tomarlas, sin pensar durante demasiado tiempo, porque obligaban las presiones que había en el mercado. Entonces, todo eso, de alguna manera se lo fue apuntando el equipo Core de Angular, y dijeron, cuando hagamos una nueva versión de Angular, lo que no queremos es una versión de Angular parecida a la 1, con los mismos problemas de diseño que tiene la 1. Ya sabemos cuáles son los que debemos repetir. Y por eso Angular 2 tardó tanto en salir, y se habló durante tanto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues básicamente, estructurarlo alrededor de todos estos componentes. Crearon, rehicieron de base de cero, todo el componente de inyección de dependencias, que ahora es extraordinario, es muy potente. Yo me acuerdo cuando había charlas de cómo funcionaba inyección de dependencias en Angular 1, Javier Vélez, y no se puede hacer esto, no se puede hacer aquí otro. Y digo, pues de momento no, así de sencillo tenemos. Ahora, realmente tenemos todas las capacidades que podríamos encontrar en otro tipo de frameworks, de otras tecnologías como Spring. Aquí hay una cajita verde que se llama Zones. No sé si conocéis esto de Zones todos. Esto de Zones, podéis ver aquí la especificación. De hecho, ahora mismo no forma parte del proyecto de Angular. Es un proyecto separado y lo que es, se concibe como un polifil del navegador. Porque la idea de los Zones es que sea una extensión de... Las zonas, vamos a decirlo en español, pretenden extender la especificación de Javascript. Entonces, ahora mismo está en Stage 0, que es el más bajo de los estados de una propuesta para incrementar Javascript. Y esto irá evolucionando con el tiempo, pasará a 1, 2, y cuando estén 3, los navegadores ya empezarán a tenerlo. Los Zones, lo que me permite es, si yo tengo un código que se está ejecutando, en un momento dado yo puedo crear una zona en ese código. Entonces, eso es lo que significa que es lo que hay dentro de esa zona, las funciones que se invocan de esa zona, y todo lo que se ejecute como consecuencia de eso de ahí, yo puedo ser capaz de interceptar antes y después de cada ejecución. ¿Qué quiero decir con esto? Que queda un poco así abstracto. Yo me defino una zona y dentro de esa zona registro un handler, hago un timeout, cualquier cosa que tenga un callback. Cuando se vaya a ejecutar ese callback en el futuro, yo puedo interferir antes y después de la ejecución, porque está dentro de esa zona y puedo crear subzonas. Esto que ahora explicaré por qué es muy potente, pues está, como os comentaba, se presentó hace unos cuantos meses al TC39 y está en stage 0. Una de las cosas que pensaron también, que eran los problemas habituales de los que se encaja la gente, era el rendimiento de Angular 1. Entonces, la detección de cambios de Angular 2 ha cambiado enormemente y en parte es gracias a esto de las zonas. Claro, antes solamente Angular detectaba cambios, por ejemplo, dentro del contexto de AngularJS, de Angular 1. Y si yo ejecutaba un código con un plugin de jQuery, de todos JTS o con lo que fuese, teníamos que hacer artilugios un poco complicados para que Angular se enterase de esos cambios. Que se haya modificado un modelo, etc. Ahora, realmente, todo lo que se registre desde la aplicación de Angular, yo lo tengo controlado porque está dentro de una zona de ejecución. Por lo tanto, sé que ha habido una ejecución de Javascript y puedo hacer algo después, como por ejemplo la detección de cambios. Funciona mucho mejor y es mucho más natural. Luego la repensaron, también la reprogramaron entera para que fuese mucho menos consumidora de memoria. Antes se creaban muchos objetos y se destruían. No quiere decir que la cantidad de memoria fuese muy grande, sino que creabas, destruías, creabas, destruías. Entonces, el garbage collector estaba con mucha tralla, había mucha presión sobre la memoria. Y claro, como ahora todo el mundo queremos hacer móvil, pues eso es muy malo. Porque al final lo que hace es que el móvil se caliente y entonces los cuatro cores del móvil se desactivan y los quedamos con uno solo. Entonces, de pronto el rendimiento cae. Ahora, las estrategias que utilizan son mucho más eficientes y no generan presión sobre la memoria. Y funciona mucho mejor, consume menos batería, no se calienta, es más estable en el tiempo. Podemos hacer otras cosas que descarguen la batería, pero no el propio framework. Separaron la zona de compilación y de renderizado. La parte de compilación nos permite compilar las plantillas y verificar que son válidas y no revisarlas en ejecución. Tanto es así, que esto es una pieza separada, que lo podemos hacer es precompilar las plantillas en nuestro servidor cuando estamos programando el proyecto y lo que subimos a producción es el javascript de esa plantilla compilada. Eso lo que nos permite hacer es, por ejemplo, quitar el intérprete que es capaz de analizar y entender esas plantillas de HTML que utilizamos en Angular. Entonces, pesa mucho menos lo que enviamos a producción. Y el renderizador de esas plantillas, una vez que sabemos cómo es la plantilla, que es una pieza también separada, es lo que nos permite hacer lo que se llama como javascript universal. ¿Lo conocéis? ¿Algo sí? ¿Algunos no? Vale, javascript universal, cuando decimos que una aplicación es universal, antes era isomórfica, el original universal queda mejor, es que la misma aplicación que yo estoy haciendo con javascript, la puedo ejecutar en el servidor. Entonces, yo lo que hago es renderizar en el servidor, genero una cadena de texto, que se la chuto al navegador, que es el HTML, entonces luego el navegador recupera ese HTML, lo renderiza y a continuación arranca la aplicación de Angular y continúa donde lo dejo en la parte de servidora. Aquí Adrián es un experto de estas cosas. Y eso se puede porque tenemos ahora dos renderizadores, tenemos un renderizador para el servidor, que es una pieza separada, y otro para el navegador. El del servidor lo que hace es escribir un texto, el HTML. El otro lo que hace es trabajar con un árbol, que es el DOM. Algunos, probablemente, de los que estamos aquí, estamos trabajando con NativeScript, que es una herramienta que me permite utilizar una máquina virtual Javascript dentro de dispositivos móviles y uso Android, y en ese entorno de Javascript yo expongo todos los objetos nativos, los puedo acceder desde Javascript. Entonces, el renderizador de NativeScript lo que hace es construir ese árbol con objetos nativos, pintando en nativo, no en un WebView, sino en propio nativo, el arbolito, y es porque tengo este renderizador. Entonces, consigo ejecutar mi aplicación Angular como si fuese nativa. No es 100%, porque el código, la lógica se ejecuta en una máquina virtual de Javascript, pero el renderizado es puramente nativo, no estoy limitado a un WebView. Y tengo acceso a todas las características que me dé el sistema operativo. Yo tengo por aquí un proyecto que Adrián también conoce, que utilizo el renderizador para pintar ventanitas por línea de comando. La idea es que si hago un SSH a una máquina, arranco mi programita y tengo mis ventanitas de SSH, como en MS2 antiguas. También lo podemos hacer así. Y por encima, más características, como un conjunto de componentes. De hecho, hay una librería que es bastante interesante para la demo que utilizo hoy, que es Material Design, Material Angular, muy utilizado para aprender y luego se integra muy bien con distintas herramientas, por otras cuestiones que comentan en otras reuniones. Entonces, salió un comentario en Angular 1, Angular 2, en la convocatoria de Meetup. Ahora mismo las versiones de Angular están más o menos en estas de aquí, en 2, 3. Y el router que vamos a ver hoy está en la versión 3. Esto genera un poco de disonancia. Entonces, el objetivo ahora mismo es que Angular, con el siguiente breaking change, pase a la versión 4. Entonces, a partir de ahora vamos a tener cambios mayores de versiones de Angular, pero esto lo único que significa es que hay un breaking change con la versión anterior, no que sea un framework completamente distinto como lo que pasó entre el 1 y el 2. Entonces, digamos que Angular 1 será el AngularJS de toda la vida y a partir de ahora hablaremos Angular con carácter general. Y bueno, estaremos a la versión 2, en la 4, en la 5, en la 6, en la que toque. Pasan a la 4 porque el router, como está, lo habéis visto por aquí, está en la versión 3. Entonces, lo que queremos es que todos estos vayan a la par. Además, por motivos internos de cómo funcionan en Google, esto también resulta bastante interesante. Entonces, este es el calendario de betas que quieren tener y la release. Hoy estaríamos por aquí. Y si miráis las tags del... Esto lo sacaron antes de Noyades, pues realmente estamos por aquí. O sea, que están cumpliendo el calendario. Así que para marzo deberíamos esperar que liberasen la versión 4 de Angular. Y a partir de aquí irán liberando versiones mayores con pequeños breaking changes, pero que en esencia es el mismo framework, pues en estas fechas que tienen por aquí. Algo más. Así que nos podemos anticipar un poco a lo que viene. Podemos tomar decisiones un poco más informadas que antes, que era cuándo llegará Angular 2, cuándo llegará, cuándo llegará, cuándo llegará. Y pasaban los años. Bueno, vamos a lo que íbamos. El router. ¿Alguien no sabe lo que es un router? Alguien viene aquí diciendo... ¿Todos lo sabemos o no? ¿No lo sabes? Vale. Bien. El router es la pieza que me va a permitir controlar la navegación dentro y el estado de mi aplicación. De tal manera que si yo tengo una aplicación de estado y quiero ir a otro, me apoyo en ese router, en esa pieza que se llama router. Si yo tengo que ser capaz de configurar los estados de mi aplicación y luego navegar entre esos distintos estados. Normalmente eso se gestiona, y es como lo hace este router, por la URL. Hay un reflejo del estado del router en esa URL. Si tú miras Gmail, cuando estás dentro de un mensaje o viendo el listado, cambia arriba la URL. Si estás buscando entre tus e-mails y estás en la página 1 de resultados, la página 28, arriba lo pone y puedes cambiarlo si quieres. Puedes hackear un poco esa URL. Pues eso es porque tiene una pieza que es un router, que gestiona ese estado. Entonces, ¿qué es lo que nos proporciona el router de Angular? Que es bastante potente para lo que hay en el mercado. Pues, lógicamente, la navegación con URLs, aquí nadie se sorprende. Tenemos un sistema de routing bastante flexible, porque podemos tener rutas hijas, que es lo que ya todos conocemos, con parámetros. Y podemos hacer rutas auxiliares, es decir, podemos tener varias rutas vivas en un momento dado. Con lo que el estado de la aplicación puede ser más complicado. Podemos poner guardias en la navegación, esto es más tradicional. Podemos meter lazy loading y hacer precargas. Esto, por ejemplo, en Angular inicialmente siempre había sido un pequeño hack. Aquí ya viene de origen. Y luego, pues, resolver cuestiones antes de entrar en un estado. Y, bueno, hay algunas cosillas más que he dejado fuera. Hay un libro que está muy bien, que es de Víctor Sazkin, que es el autor del router de Angular. Está en LeanPub. Y si queréis entrar en detalle sobre todo esto, pues con este libro podéis aprender bastante. ¿De acuerdo? Entonces, para explicar el router, voy a utilizar una pequeña aplicación que he hecho este fin de semana. Cuando me ha dejado el crío. Entonces, básicamente, la idea es la siguiente. No sé si se ve la URL. Vale. Me ha pasado, ¿no? Vale. Vale, entonces la idea es, yo entro en localhost y lo que me tiene que hacer es enviarme a una página de bienvenida, que tiene su propia URL, que es la de bienvenida. Entonces, hago así, carga, aplicación, y se me va a esta URL. Entonces, ¿qué cosas tiene esta aplicación? Pues tengo aquí una opción de ver álbumes, que ahora mismo no funciona. Debería sacar un mensaje, pero no lo he desarrollado todavía. Hay que estar logado. Y con esto, este tigre de aquí es para decir, ya me he logado. He metido un mensaje con la seña, por lo tanto, soy capaz de entrar y ver aquí los álbumes. ¿Vale? Aquí, pues tenemos una página que tiene su propia URL, se ve aquí arriba, licencia. Esto lo vemos por aquí. Puedo volver a la página de atrás, me hace una pregunta, dice, ¿estás seguro? Con lo interesante que es la licencia. Le digo, pues, no, me quedo. O digo, sí. Venga, vuelvo aquí. Aquí puedes ver algo lazy, que os lo creéis. Que esto es lazy. Como veis, para navegar en mi aplicación puedo utilizar los botones, los enlaces, o también la historia del navegador. Si yo doy al botón de atrás, vuelvo al estado anterior. Si yo pincho en un álbum, veo el álbum de música, de esta especie, de esta mala suerte, más bien, de Spotify que he hecho. Aquí puedo poner como favoritas distintas canciones del álbum. Y si pincho por aquí, me aparece un player, un pequeño player, con las canciones que tengo en mi lista de favoritas. Vale, la música ya sé que os encanta a todos. A ver, como la gente es muy puntillosa con los derechos de autor, hay servicios que te generan música con inteligencias artificiales. O sea, lo que llegan. Vale. Así que... Desde aquí lo puedo controlar también, desde fuera. Puedo pasar a la siguiente canción. Se me ejecuta, se va bien ocupado por aquí. De hecho, una de las cosas interesantes es que, fijaos por aquí, lo contaré más en detalle, pero en esta parte de aquí, habla de lo que estoy viendo a la derecha, que es el listado de álbumes, ¿vale? Y lo que tengo a continuación por aquí, que no sé por qué no se está ejecutando. Esto antes no funcionaba. ¿Sí? Ah, que es bajito. Vale. Entonces, cuando terminó la canción en primera, que la puse de, afortunadamente encontré una de 15 segundos, pues al terminar me cambió también la URL, con lo que va sincronizado el estado con lo que está pasando en la página. ¿Oís la musiquilla, no? Está por ahí. Vale. Si vuelvo a cargar, por ejemplo, la página... Ahí, se me ha perdido la... Vale. Me ha vuelto aquí porque no estoy logado. Entonces, no puedo ver estas cosas si no estoy logado. La cuestión es, con la URL yo soy capaz de gestionar los distintos estados. Y puedo hacer enlaces profundos, ¿vale? Así que desde aquí voy hasta... Efecto demo. La música de la teoría muy bonita. Bueno, lo importante, en cualquier caso, es que tenemos por aquí unos estados habituales y a la izquierda una ruta paralela o auxiliar. Entonces, todo esto, ¿cómo se consiga? Que seguro que es muy complicado. Pues, básicamente, lo que vamos a hacer con las rutas es cargar componentes en distintas zonas de la pantalla e informarles de ciertos parámetros que nos interesan. Esos componentes que vamos a cargar tienen un ciclo de vida que controla completamente angular. Esto es una diferencia importante cuando utilizas cosas como Polymer. Polymer, el ciclo de vida de los componentes, lo gestiona el navegador. Pero aquí lo gestionamos completamente nosotros, completamente angular. Por eso lo puedes ejecutar en servidor o en iOS y Android. Entonces, luego los iremos viendo un poco más en detalle, pero son estos de aquí. Entonces, ¿cómo pinta el HTML de una página con Angular? Pues, básicamente, aquí no tiene nada especial. Utilizo Webpack, que luego me mete las diversidades de Angular por debajo. Webpack, lo que conocéis todos, más o menos. Una herramienta de empaquetado. Si no la conocéis, os recomiendo encarecidamente que la estudiéis y que empecéis a usarlo. Yo no sé si existe algo comparable ahora mismo. Sí, alguna cosilla ahí, pero yo creo que la verdad es que es fabuloso. Entonces, lo importante cuando vayamos a esas rutas es poner un base href barra para que todo se mantenga correctamente. Y aquí es donde se carga mi aplicación. Y luego, pues, un poco lo estándar de arrancar un módulo. ¿Cómo son los componentes? Pues, componentes típicos de Angular. Sé que había gente que no sabía mucho de Angular 2, pero bueno, aquí, esto ha sido una plantilla tradicional de Angular 2. Estoy utilizando la librería en material, no sé si os habéis notado. Yo soy muy malo con los estilos. Y entonces, pues, esto es lo estándar. Para los que sois nuevos con Angular 2, que no habéis visto mucho, a lo mejor os llama la atención este tipo de cosas que hay por aquí. Hay un atributo que tiene corchetes o paréntesis. Esto lo que significa es que si yo tengo unos corchetes, lo que tengo a la derecha es una expresión que se va a evaluar en el contexto de lo que es el componente. Y esta expresión se va a meter en el atributo del DOM que se corresponde con este nombre de este objeto de aquí, de esta etiqueta de aquí. Lo he dicho mal. Atributo no, la propiedad. En la propiedad. Dentro de las propiedades, aquí es attributes, que tiene ese listado de atributos, que son todos strings. A la propiedad. Entonces, aquí lo que quiero decir es que en el token delogado, el valor que va a pintar es el que está aquí. Y cuando lo veis entre paréntesis, lo que estoy haciendo es suscribirme a los eventos de tipo change, al onChange. Y cuando hay un onChange, yo ejecuto esta expresión de la derecha. Entonces, corchetes, entradas, paréntesis, escucho eventos, es el componente que se comunica hacia afuera. Esto es un cambio muy importante respecto de AngularJS. En AngularJS esto no existía y básicamente te tenías que conocer las tripas del elemento para saber si lo que había aquí a la derecha era una expresión que se evaluaba y la información que me ibas al componente, o era una expresión que se ejecutaba cuando pasaba algo con el componente, o era algo que se iba a un atributo. Entonces, porque básicamente era texto igual texto. Entonces, podías tener un ng-model con double binding, podías tener un ng-if donde se evaluaba para decir si mostraba o no se mostraba, o podías tener un ng-click que era una expresión que se ejecutaba cuando alguien hiciese click ahí. No había ninguna regla visual, si no te conocías la API, para saber qué era lo que estaba pasando. Esto de aquí se resuelve ya y eso es fantástico porque los IDEs, por ejemplo, nos pueden ayudar a ir más rápido con esto y también el análisis estático de las plantillas es más robusto. Un componente tradicional, con su ciclo de vida on init, para arrancarse. Aquí lo que hago es cargar el out service. Esto es una sintaxis propia de TypeScript, que si yo pongo private en el constructor, automáticamente me crea una propiedad privada de tipo out service. y me lo asigna en el constructor el parámetro que venga en primer lugar a ese servicio. Componentes tradicionales, este es el selector, la URL que es la anterior, su CSS, no tiene nada de especial. Aquí el servicio de out, donde tenemos la propiedad logged, que era la que va vinculada al checkbox, al slide. Y lo de CanActivate lo veremos después. Otro servicio, que es el de la música, que me ha dado los listados de álbumes y de canciones. Entonces, ¿cómo funcionamos? Una de las cosas interesantes cuando queremos trabajar con rutas es que las rutas las vamos a definir en un módulo. Podemos hacerlo para que queden bien aisladas del conjunto de mi proyecto. Entonces, si yo tengo mi aplicación que tiene un módulo con todas estas cosas, yo por aquí veo que tengo un app ruto en módulo. Es decir, tengo otro módulo que lo inyecto aquí dentro. Entonces, vale, aquí se ve mejor. Es que el anterior queda un poco sucio. Yo tengo mis declaraciones y tengo mi ruto en módulo que me lo importo por ahí, de otro ficherito. Por lo tanto, al final, las rutas son URLs, que es decir, si es esta URL va a pasar algo, va a sacar a este componente. Y si tienes mil URLs y lo tienes esas mil URLs, en mitad de la configuración de tu módulo inicial, de tengo estos servicios, estas directivas, es un poco feo. Entonces, nos sacamos a un módulo separado. Una de las cosas que lo comento aquí, por si acaso a alguien le toca lidiar con esto, es que cuando defiendas esas rutas, vas a crear un módulo, para importar donde quieras, con esas rutas, de esta forma, routerModule.forRoute. Es decir, estas son las rutas de mi aplicación. Pero a veces quieres hacer un submódulo que se cargue de manera lazy. Entonces, realmente faltan, hay muchas piezas que van aquí que no harían falta en esos submódulos, porque se supone que se cargan en un contexto que tiene más cosas inyectadas. Para eso utilizamos el forChile. Luego veremos un ejemplo. Se me está cayendo esto. Entonces, ¿cómo se definen las rutas de mi router? Pues algo tan sencillo como esto. Yo tengo un path, que es el comillas, comillas, aquí pongo un path matchful, porque si no, esto intenta pillar la primera parte del path. Si eres comillas, comillas, tal cual, me rediriges a esta URL, a barra bienvenido, que es lo que hemos visto al principio. Se me da barra bienvenido. Y el path bienvenido me carga este bienvenido component, que era lo que veíamos al principio, lo que tiene el toggle, etc. Es que no tiene mucha misteria. Yo he metido en mi módulo el componente, he dicho, cárgame este módulo con rutas, y el módulo de rutas es esto, me rediriges a bienvenido, y este me carga el componente. ¿Y dónde me carga el componente? Pues en una etiqueta que se llama router outlet. Entonces, si este es el html de mi aplicación, donde ponga router outlet, ahí cargaremos ese componente de bienvenida. Aquí vemos el side nav, que era la barritaria de izquierda que se escondía, el toolbar con el título, y en el contenido el router outlet. En el outlet es donde escupimos los contenidos. Entonces, normalmente tenemos en nuestra aplicación, habitualmente, una zona principal, que será ese outlet, en el que escupiremos los contenidos. Las rutas, como sabéis, nos gusta que representen el estado de la aplicación. Entonces, intentamos hacer unas rutas jerárquicas, donde algunos elementos de esa URL sean datos que queremos utilizar. Entonces, yo tenía la página de bienvenida, tenía la ruta barra álbumes, y luego cuando entré a ver un álbum, ahora lo revisamos, yo entraba, ponía álbum, barra, y el título del álbum. Lo vemos aquí. Se voy a los álbumes. Se llama This is blue, y aquí lo vemos. This is blue. Si pincho en otro, lo vemos por aquí. Quedaros con esta parte de aquí, ¿vale? Lo del paréntesis, de momento, no lo hagáis mucho caso. Entonces, ¿cómo defino yo esto? De esta forma. Es bastante sencillo. Digo, este es el path, y lo que pongo con dos puntos, va a ser que voy a capturar yo el dato que va en esa zona de la URL. Entonces, cuando vayas a álbumes, me pintas el grid de álbumes, y cuando estés en esta ruta, me pintas el detalle del álbum. Me sacas la imagen y luego la lista de canciones de ese álbum. Es bastante sencillo. El problema de esto es que cuando tienes muchas rutas con mucho anidamiento, si dentro de álbumes y de algún título yo tengo distintas opciones, se está repitiendo una gran parte de la URL una y otra vez. Porque digo, si voy dentro de un álbum y quiero ver las canciones, si quiero ver las opiniones, si quiero ver información del artista, si quiero ver cosas que sean opcionales, que gestionen un estado, al final estaría repitiendo esto de aquí y haciendo la URL cada vez más grande, y a su vez con parámetros. Eso, pues a mí, cuando empecé con Angular 1, no me pasaba. Y era muy feo. Entonces, a mí me hacía pequeños truquitos para simplificarte eso, para reducir el código. Ahora ya lo tenemos de serie. Entonces, lo que podemos hacer es definir en el path álbumes. Fijaros que esta es una ruta que no tiene ningún componente asociado. Y digo, si es comillas, comillas, lo que va a continuación, pinto el grid. Y si es un parámetro, lo capturo con algún título y va de detalle. Aquí, álbum títulos, como voy a capturar yo, este fragmento de la URL. Entonces, lógicamente, esto es más compacto y más fácil de entender y de manejar y de refactorizar que lo anterior. Así que esto es un gran avance. ¿Cómo podemos navegar? Bueno, cuando yo hacía clic en unas distintas zonas, a veces navegaba porque yo en la plantilla había puesto algo para poder navegar. Ese algo es la directiva de RouterLink. Entonces, si yo ponía barra, esa comilla es barra licencia, me iba licencia. Sencillo. A veces, yo necesitaba meter más información. Por ejemplo, era álbumes y luego barra y el título del álbum. Entonces, si yo le paso un array, lo he metido entre corchetes. ¿Lo veis? Eso significa que lo que hay aquí a la derecha es una expresión. Se evalúa como expresión y lo mete a la propiedad de la directiva. Por lo tanto, aquí lo que hago es, al atributo RouterLink le meto licencia y, por lo tanto, la propiedad, cuando lean la propiedad, la rellenarán con el string que está en el atributo. Por ejemplo, aquí yo tengo una propiedad RouterLink que tendrá este valor de aquí. Lo que tendrá un string será, dentro de la colección de atributos, corchete, RouterLink, corchete. Entonces, yo tengo aquí un array y se lo enchufo a la propiedad RouterLink. Entonces, el router, cuando lea esa propiedad, dirá, si es un string, lo utilizo tal cual. Si es un array, me toca concatenar los elementos con cierta inteligencia. Este string lo concateno. Esto es un valor que aquí es lo que tenga yo en contexto, el título, o barra, lo escapo adecuadamente. O, por ejemplo, puedo pasar que luego veremos cosas más complicadas. Esto sería de forma declarativa. Esto yo lo meto en el código HTML. Si vamos aquí a la página bienvenida, por ejemplo, luego este proyecto os lo compartiré. Aquí veis cómo lo estoy usando, el RouterLink, para acceder a la licencia, a la easy, a los álbumes. Y la otra forma. Aquí tendréis otros ejemplos más complicados, donde enchufamos estas opciones. Así que voy a buscar en el Album Grid Component. Aquí está. Cuando tengo mi bucle for, que me pinta todas las carátulas de los álbumes, en cada card completa, lo que hago es, le agrego un enlace. Digo, si me haces clic en esta tarjeta, vas a álbumes, barra, álbum.titel, y el título es el del álbum por el que este bucle for está iterando. Me lo concatena. Se entiende, ¿no? Bastante sencillo. A veces queremos hacerlo de forma programática, desde código de TypeScript. Entonces, tenemos dos opciones, que son las análogas a la forma declarativa. Una que es Navigate, donde espera ese array. El Navigate sería el equivalente a la de los corchetes, que es lo que le paso yo por aquí. Y la primera, que le pasamos a un string, sería NavigateByURL. Entonces, si aquí tenemos la URL correctamente o informada por otro sistema, la podríamos utilizar. Entonces, tenemos las dos formas de navegar. Y esta es la forma más adecuada de hacerlo. Aquí veis ejemplos, lo que os he enseñado antes, licencia, lazy. Y el álbum grid, ¿vale? Con más cosas. Claro, a veces también, yo os he dicho, hay un dato que hemos enviado, lo que pasa es que no te hizo en el ejemplo. O sea, nosotros estamos enviando el dato del título del álbum, pero a veces eso se nos queda corto y queremos enviar más información. Eso lo podemos hacer. Si yo pongo en la zona de la URL que estoy capturando un punto y coma, lo que estoy haciendo es, oye, no, no, captura más datos aquí. Lo que está antes del punto y coma, me lo metes como álbum título, ¿vale? Y esto que veis por aquí son más datos que envío. Es un mapa, ¿vale? Y de forma declarativa sería de esta manera, ¿vale? Lo pongo como un objeto. Entonces, ese objeto lo que va a hacer es agregarlo con más datos que van a esa zona. Y luego, tenemos la opción también de añadir parámetros en la query. Yo, por ejemplo, no sé si habéis visto, pero cuando se cambiaba de canción, pasaba de stop a play. En la query había dos parámetros, uno que era play, que pasaba de 1 a 0, ¿vale? Con lo que controlaba el estado. Y otro que era el song, que recibía un numerito, que era la posición de la canción dentro del listado. Para que sonase. Entonces, tenemos muchas formas de enviar información. Realmente, nosotros debemos ser capaces de utilizar, de hacer casi cualquier aplicación. Claro, luego ya desde nuestro código de Timescript o de JavaScript, estoy navegando, pero oye, quiero recuperar esa información que me has informado por la URL. ¿Cómo lo hago, no? Entonces, lo primero, lo más natural es cómo accedo yo a la URL en la que estoy completa. Entonces, si tú pides que te inyecten en tu componente el router, el router tiene una propiedad URL que te da la URL en la que estás. Pero esa es la URL sin digerir, sin masticar, es una URL en bruto. Que puede tener su sentido. Porque a veces quieres preguntar, ¿y cuál es mi URL? Pues aquí la tienes. ¿Para qué? No sé. Para lo que quieras, para guardártela. Porque quiero guardármela en una lista de favoritos, o enviarla luego en un email, o vas a ver. Pero si quieres acceder a datos concretos, hay varias formas. Hay varias formas en función de cómo necesites acceder a esos datos concretos. Yo quiero acceder al título del álbum. Entonces, yo lo que puedo importarme del módulo del router es la ruta activada, el activated route. Es un objeto que te va a guardar bastante información. Yo lo que digo es, en mi constructor me lo inyectas por aquí. También al servicio de música, porque hago cosas en un álbum de TNL. Y en el onInit, el onInit es esa parte del ciclo de vida que se ejecuta cuando mi componente se ha creado, se ha ejecutado el constructor. Y luego, si tengo imports, si desde fuera me están inyectando cosas, por arroba input, también me lo han inyectado. O sea, puedes dar por hecho que lo que tu componente padre te está pasando ya está ahí. Entonces, aquí digo, ¿cuál es el título? Y entonces, en el root tengo el snapshot actual y puedo preguntar en el objeto parámetros por álbum título. Esto de aquí, el nombre que dice aquí, es el que hayáis dado en la definición de la ruta. Entonces, de ahí capturáis toda la información. Si yo hubiese puesto el flag, también por aquí puedo acceder a información adicional que me puede venir informada de la URL, pero que no estaba necesariamente definida en la ruta. Entonces, aquí accedo a ese valor. Pero hay una cuestión que es interesante y es que cuando cambia la ruta no obliga a que tu componente se vuelva a instanciar, aunque en esa combinación de rutas vuelva a estar. Es decir, yo estoy en una ruta A y paso a una ruta B y en ambas rutas yo tengo un componente que está en una posición. En Angular 1 todo se reiniciaba una y otra vez. Ahora no. Entonces, el ng on init se ejecuta una vez. A no ser que vaya una ruta donde ese componente no está, entonces se destruye y luego vuelva, ese componente se reutiliza. Eso es lo que me ha permitido, en el ejemplo que os puse, cuando tenía yo el player de música, iba cambiando la ruta, iba dando el player de stop, iba navegando por la zona de la derecha, y la música seguía sonando. Y si le daba al siguiente anterior, pues todo funcionaba correctamente. Porque yo no quería que ese empezase de nuevo, se recrease. Entonces, lo que le ocurre a ese componente, que se reutiliza una y otra vez, es que se tiene que suscribir a los cambios a la ruta. Tiene que entender cuando hay un cambio en un parámetro de la ruta que le pueda afectar a él, que le sea interesante, porque él no se destruye y se vuelve a crear, y por lo tanto vuelve a ejecutar esta línea de aquí, en su ciclo de vida. Entonces, lo que podemos hacer es, aquí con el activity de ruta, pregunto por los query params, en este caso, porque el componente del player utiliza los query params, y me suscribo a los cambios. Por ejemplo, ya que entonces aquí, cuando los parámetros cambian, recibo la nueva versión de los parámetros, el nuevo play. Lo que hago aquí es, miro el nuevo valor de play, paro, la música o la arranco si está pausada, en función del valor. Lógicamente, esto me deja aquí una cosa suscrita, una observable, y tengo que destruirlo, tengo que desuscribirme a la destrucción del componente. ¿Se entiende esto de aquí? Si habéis lidiado mucho con estas cosas, veréis que esto es súper potente para muchas cuestiones. Es muy cómodo la posibilidad de suscribirse a los cambios en la ruta. Si no recuerdo mal, creo que en este componente, al final yo no lo tengo en el ngInit, en el ejemplo, no me acuerdo cuál era, era porque el componente de audio de HTML5 no estaba creado. En el ngInit no tienes garantías de que el DOM esté en su sitio. Por eso hay otro elemento de la ciclo de vida, que son ngViewInit, creo que es, que es cuando ya el DOM está completado. Entonces, es importante entender los matices del ciclo de vida para saber dónde tienes que colocar tu lógica. Entonces, yo lo que hacía era, en vez de hacerlo en el ngInit, que es el estándar, esperaba a que el DOM estuviese para suscribirme por aquí, y si me decía el play, que le diese al play, pues entonces le decía el DOM. Oye, arranca la canción. Vale, esto respecto a cómo obtener los datos. Con eso ya tenemos muchas posibilidades, pero a veces nosotros queremos controlar la navegación. O sea, sí, alguien ha hecho clic, pero yo tengo que permitir o no permitir ciertas navegaciones. Entonces, lo habitual, aunque hay más formas, pero lo habitual es dos tipos de controles. Entonces, yo estoy en un componente y me quiero ir a otro lado, intento ir a otro lado, y digo, cuidado, ¿estás seguro de que quieres salir? Oye, has rellenado este mega formulario, has sudado bastante, va a rellenarlo, y lo vas a perder entero, ¿estás seguro de que quieres salir? ¿Vale? O por el motivo que sea, ¿no? ¿Quieres guardar los cambios? Entonces, eso es el can deactivate, que ahora veremos. ¿Puedo desactivar este componente o esta ruta? La otra opción es, al contrario, voy a intentar entrar a un componente y, a ver, si es que no estás logado, si es que no vas a poder ver nada. Vas a empezar a hacer peticiones Ajax y no vas a ver nada. Entonces, mejor logate primero y luego te dejo entrar a esta parte de mi aplicación, porque si no, ahora no vas a ver absolutamente nada. Entonces, ese es el can activate. Entonces, ¿cómo se pueden meter estos elementos? Fijaros un detalle, que esto es algo que tienes que resolver desde el router, porque no es una cuestión que afecte a la lógica de cada uno de los componentes. Es algo que está por encima, es algo transversal en cuanto a la responsabilidad. Por lo tanto, es importante que vaya por fuera. Entonces, en el caso de la licencia, como los de Apple, ¿te lo has leído entero? Sí, 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 confirma, lo juras, te lo juro con sangre. Me he leído tu licencia. Todas, todas las que me has puesto, una debajo de la otra. Pues bueno, aquí yo mi licencia también lo puse. Y entonces metí un servicio de desactivación. Can deactivate, me lo importo por aquí, deactivate service, y en el path de licencia, que pinta esta licencia component, al salir me va a lanzar esto. ¿Qué es el deactivate service? Tiene aquí muchas cosas por encima, que básicamente es traerme un diálogo de material design, que me lo inyecto por aquí. Entonces, la interfaz can deactivate, sobre estos componentes, lo que me obliga es a implementar un método que se llama can deactivate, y te pasa tu componente. Claro, el hecho de, te tiene que pasar al desactivar el componente, porque el hecho de saber si puede salir o no, puede depender del estado del componente. Como decía, oye, tienes ahí un formulario, ha rellenado 50 cosas y no has grabado, o estás escribiendo un Word, hemos hecho aquí un Google Docs 2, y no has dado el Play, porque no se sincroniza instantáneamente, no has dado el Guard, al Save, a la disquetera. Digo, yo le pregunto al target, le puedo preguntar, oye, ¿cuál es tu estado? Y en función de eso, ¿dejo de salir o no? En este caso, no hago nada tan complicado, saco un diálogo, con este componente que es el componente del diálogo, y devuelvo un afterclosed. El afterclosed es el observable de este diálogo. Eso significa que, cuando preguntas si puedes desactivar un componente, no tienes que resolver en el momento si el componente se puede desactivar o no. Yo puedo ir devuelto por aquí en el return, true o false, y hoy se ha funcionado. Pero a veces las cosas son un poco más complicadas. En el caso concreto este, yo saco una ventana modal, por lo tanto, el señor de abajo está esperando a ver si puedo navegar o no puedo navegar. Entonces, en función de lo que diga mi diálogo, dice, sí, navega, no, quédate donde estás. Siempre funcionan así las cosas. Entonces, tengo la flexibilidad que necesito. Este es el componente del diálogo que no tiene nada de especial. Y la plantilla del diálogo, que es la que habéis visto. Seguro que quiere salir. Y dos botones que cierran el diálogo con true o con false. Este close y este close false, lo que hace es que el observable que yo le devolví al router, le chuta el valor true o false. Y en cuanto llega un valor al observable, es true, dejo navegar, es false, cancelo la navegación. ¿Sí? ¿Se entiende? De la misma manera, probablemente queramos hacer validaciones al entrar. Entonces, fijaros además qué cómodo ha sido ahora agregar la validación de puedes entrar. Es en la zona de álbumes donde lo he puesto. Este path, que no tenía nada, que era un poco artificial, ¿vale? Es donde yo estoy enganchando el servicio de CanActivate. ¿Vale? El out of service, el servicio de autenticación, tiene un método CanActivate que te deberá true si estás logado. ¿Vale? Entonces, todos los hijos ya se ven afectados por esto. Pues todo lo que tengáis ahí dentro, si toda vuestra aplicación privada la tenéis cayendo de un trocito de paz, lo ponéis ahí y ya la tenéis toda asegurada. Entendiendo la seguridad, que es cortar a veces el navegador, que lo puede hackear y puede hacer lo que quiera. Es para que la aplicación funcione como debe, no para que no hackeen. Entonces, como es el out service, que antes pasé un poco por encima, tenemos un logget por aquí que está con valor inicial a false. ¿Vale? Y luego cambiamos directamente el valor. Es la mejor práctica, pero para la demo era la más rápida. ¿Vale? Entonces, le cambio el valor a true o a false aquí, desde el controlador de bienvenida. El CanActivate, lo mismo, devuelvo un observable de dislogged. Pero podría haber puesto aquí directamente dis.logged. y también se ha funcionado. ¿Vale? Hago hincapié en la parte de observables porque está bien empezar a pensar con más observables porque muchas veces esto de aquí igual implique una petición de IACS, implique un cálculo asíncrono. Entonces, podemos usar observables para este tipo de cuestiones que es lo más natural y lo más habitual. Rutas auxiliares. Esto en muchos routers no existía, sobre todo los antiguos. Ya se empezó a poner un poco de moda hace algún tiempo, pero es bastante cómodo. Es la posibilidad de gestionar distintas partes de la pantalla. Nosotros hemos visto al principio en la pantalla que había un router outlet que es donde yo escupo mi contenido. Pero a veces me interesa tener distintas zonas de la pantalla donde se escupan contenidos y que tengan vidas distintas. Que era el contenido principal y mi player. Tengo un chat por aquí y lo quiero mantener abierto a lo largo de toda la navegación por mi aplicación. Entonces, tenemos esas dos opciones. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, aquí el player, el path player. Yo lo que le estoy diciendo es vete al site. Lo puedes modificar por aquí. Puedes decir, si quieres, dónde se tiene que pintar. También lo puedes decir de otras maneras. El nav music component es el player que va en la barra de navegación. O también puedes apuntar directamente. Por ejemplo, en el HTML de la aplicación si yo entorno a mi aplicación pip 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 pip. Aquí hay un load player. Este botón que luego desaparecerá es el que vemos por aquí. ¿Vale? Entonces, lo que digo es en el outlet de la izquierda, que ahora veremos que antes os lo escondí, pero estaba ahí. Píntame el player, el estado player. Y luego, esto también es bastante interesante. El router link active es una directiva que te va a aplicar las clases que yo tenga que definidas en este array a ese elemento cuando la ruta que yo he puesto por aquí esté activa. El nombre está bien dicho en alto lo que... ¿No? Router link active. Vale. Entonces, es muy cómodo. Yo lo que he hecho es, por ejemplo, una clase hidebutton que hace displaynone de ese botón. Entonces, en cuanto llego a clicar en el botón esto ha desaparecido porque me ha pintado en el router outlet que está justo debajo. Encima, este de aquí. el player completo. Vale. Si... Esto lo utilizo, por ejemplo, también, cuando yo estoy aquí he metido una clase en la que se ve que está en cursiva y cuando doy el stop pasa a cursiva. El link pasa a estar activo y lo hace en función del estado actual. Eso está muy bien porque yo he podido llegar a ese estado no desde mi botón sino desde otro sitio. Vale. digo yo, cuando esté activo me lo marcas. ¿Cómo he estado activo? Pues porque yo he funcionado o porque otro ha podido funcionar y me ha llevado a este estado. Vale. Esto es lo que os estaba contando del player stop. Vale. Aquí tengo un router active link que es active y este es el estilo que básicamente es ponerlo en cursiva. Vale. Otro de los aspectos con los que quería acabar hoy que quedan muchísimas más cosas pero que me ha parecido bastante relevante es la parte de lazy loading que es cómo cargar partes de mi aplicación dinámicamente. Mi aplicación puede ser muy grande, arbitrariamente grande y enviar la aplicación completa al cliente puede ser un poco excesivo. Queremos que tenga una experiencia que la aplicación arranque rápido de hecho vamos a utilizar estrategias de precompilar las plantillas para que no suba el intérprete plantillas IPS menos el tree shaking para que se caigan cosas muchas de estas talas ya hace ya webpack y al final pasar de los 2 megas de Angular 2 a unos pocos cientos de Ks. eso ya nos da un poco más de confianza en Angular 2 pero también nuestro propio código pesa y no queremos cargar al principio lo que no vaya a usar. Entonces la idea de lazy loading es esa es decir tú envía lo que necesites y luego cuando accedas a un estado a una página de obligación y no tengas el código pues lo cargas. Entonces es tan sencillo fijaros como el path lazy es decir load children en vez de en los otros en las otras rutas nosotros decíamos en este path yo tengo este componente y me importaba el componente la definición del componente en la carga lazy claro no me puede importar la definición porque si lo he hecho ya lo he cargado tengo que meter un string diciendo ¿dónde lo vas a encontrar? Pues yo tengo esta ruta en el directorio vale aquí la veréis por aquí aplicación tengo aquí la carpeta lazy con el módulo un componente y su ruta en interno vale entonces digo cárgamelo cuando acceda a lazy cárgamelo entonces cargas un módulo y el elemento principal del módulo es el que yo voy a meter en el outlet ¿se entiende? o sea todos los módulos para los que no sabéis mucho de angular 2 digamos tienen un componente que es el principal que es como el punto de entrada vale pues ese es el que se va a utilizar aquí entonces aquí estamos el módulo vale con su componente que en este caso solamente tiene uno tiene su propio routing esto de material module for route es para que dentro del módulo puedas usar también una librería de material design de angular vale pero es un módulo muy tonto que no tiene nada tiene su routing que tampoco es nada complicado esto es bastante interesante porque el routing de este módulo que yo cargo de forma lazy puede tener muchas rutas anidadas que hasta que no he cargado ese módulo pues no he sido consciente no me ha hecho falta haberlas cargado esas definiciones yo puedo tener millones de rutas pero que si las cargo de manera lazy no voy a dar ningún problema vale yo puedo tener ahí sus parámetros sus datos etcétera entonces esto puede ser todo lo complicado que quiera y a su vez puede cargar de forma lazy otros componentes vale y aquí el el componente que vimos antes que es este de aquí vale esto es lazy entonces ¿cómo funciona esto de lazy loading? vale hay dos estrategias que vienen de serie con angular la primera es lo que llaman la precarga y la segunda es no carga nada ¿vale? ¿qué significa la precarga? la precarga lo que significa es tú envía tu aplicación mínima al navegador y te centras en enviar solo eso para que cargue y arranque cuanto antes y cuando la aplicación ya arrancada ya está el usuario ahí jugando con ella a continuación él por detrás pero tiene una aplicación que funciona empieza a pedir el resto de recursos la otra lo que hace es simple loading no hace nada de eso no consume ese ancho de banda lo que hace es cuando intentas acceder a una ruta que no está cargada en ese momento va a pedir ese recurso son las dos estrategias que te da de serie Angular 2 Angular ¿vale? con precarga lazy loading con precarga o lazy loading sin precarga entonces cuando yo tengo aquí mi return module en el for root yo aquí defino la clase con la estrategia este me preloading al modules digo preloading a strategy no preloading si si cargas una ruta esta de lazy que es la misma que ya estaba cargada no, no si ya está cargada ya está cargada ya, pero si tiene otro componente ¿se apunta a otro componente? no, después me coge la pregunta era si se carga la misma ruta o sea, es la misma ruta pero con otro componente y se carga lazy ¿cuál será el que se exponga? ¿cuál es el que...? en la hija dices si no, no la hija es hija va a continuación en la url o sea, que no puedes cargar una ruta que ya ha estado cargada no, pues es que sí las cargas van debajo la idea es que sean jerárquicas las cargas que es lo que también te da más flexibilidad porque también es dices a partir de aquí es como si yo para los álbumes en el detalle lo hago lazy ¿por qué? porque luego el álbum por dentro va a tener la opción de ver los comentarios ver álbumes reaccionados todo eso son rutas distintas o sea, que si son la misma ruta y en el mismo módulo aparece como a continuación duplicada en la url pero si es la misma ruta en el mismo en el lazy te equivocas si pones la misma ruta y son dos componentes distintos se cargará el último ¿no? sí, sí ah, dices en un primer nivel o sea, sí en cualquier momento en cualquier momento si tiene rutas repetidas se cargará el último componente la primera o la última no me acuerdo la primera la primera es la que manda ese tipo de estrategia no la podrías utilizar con el lazy por ejemplo que la ruta al principio es apunta a un componente luego con lazy se apunta a otro componente y cuando se carga no no se podría hacer ese tipo de cosas no igual sí o sea, seguro que sí seguro que se puede se puede tuner a muchas cosas probablemente conociendo las tripas de angular puedas hacerlo o sea, cambiar dinámicamente las rutas pero no lo he hecho todavía pero es para investigarnos así pero no me extrañaría que se puede hacer si quieres hacerlo como entiendo que esa es tu intención o sea, cambiar el comportamiento de una ruta yo creo que sí se puede no tan fácil como esto pero sí, sí sí puedes porque tú puedes trabajar también sí, se tiene que poder hacer puedes trabajar con los inyectores y demás en las independencias y sobre el router puedes modificarlo la configuración de la posteriori sí eso con Angular 1 era complicado porque tienes que conocerte muy bien los internos y a veces había pequeños scopes y closures donde no podías entrar pero yo creo que no lo he mirado lo miraré pero se tiene que poder hacerlo en el caso de un montón de filtros que es un componente de filtros tampoco han pensado que se cargan unos pocos y luego mediante Lazy o lo que sea se siguen porque imagínate que son tropecientos filtros más ¿tú crees que se vayan cargando poco a poco por este método Lazy? entonces en algún momento se superpone ese componente con los nuevos filtros que se han ido cargando poco a poco pero no sería por las rutas ¿no? ¿no? o sea que decir los filtros se van viendo se van viendo como más filtros pero eso sería cargar de forma Lazy componentes e instanciarlos ahí no necesariamente controlados con la ruta es que seguro que hay muchas estrategias o sea puedes tener digamos esta es la colección de componentes que voy a pintar aquí dentro y entonces instancias los componentes en esa zona sería otra opción pero o sea habría que entrar un poco en mejor tu caso de usa era por utilizar lo de Lazy para que no se cargue todo al principio y que se vaya cargando a posteriori si pero si sustituyendo no lo he visto lo voy a mirar seguro que se puede seguro que puedes entrar en las distintas definiciones y cambiar la propia definición y que la próxima vez que la lea para utilizarla hay que conocer el modelo de dentro mejor pero yo creo que que se tiene que poder hacer vale bueno en cualquier caso lo que estaba comentando de dos estrategias que a veces no es suficiente vale porque a lo mejor en tu tú quieres que tu página entre arranque cuanto antes y luego quieres precargar las operativas pero a lo mejor tienes 100 operativas distintas 100 pantallas distintas y hay 5 que utiliza todo el mundo con un 95% de probabilidad estas las quiero cargar y el resto no pero las quiero cargar después de arrancar mi aplicación por ejemplo no o sea tú puedes tener tus propias estrategias de precarga vale entonces una forma por ejemplo de abordar esta casuística que podéis tener mil distintas es decir yo en cada ruta puedo agregar unos datos y le meto un atributo que se llama payload true por ejemplo vale entonces lo que hago es implementar mi propia estrategia de precarga entonces lo que tengo que hacer es implementar la interfaz que espera angular que es el payloading strategy y esa interfaz lo que te obliga es a implementar este método payload que recibe una ruta que es la ruta que vas a decir si tiene que hacer precarga o no y una función a la que invocar si quieres hacer la precarga entonces si mi ruta tiene data y dentro de data tengo el preload entonces invoco el load y devuelvo ese observable y si no pues devuelvo un observable de null por ejemplo que no hace nada y nunca va a precargar esa esa ruta se cargará cuando ya explícitamente acceda a la url que se corresponde con esa ruta aquí por ejemplo pues veríais como se utilizaría yo tengo un módulo y digo estas son mis rutas y la estrategia tiene que ser esta se la inyecto la custom esta ya es la que me he definido yo no es la que venía con angular así que un poco que cosas hemos visto hoy pues navegar con urls un router bastante flexible con hijos con rutas auxiliares guardias en la navegación para entrar y para salir hay alguna más lazy loading y preloading hay cosas que no me dio tiempo a meter en el ejemplo pero que también son cosas que se suelen dar habitualmente que es el el resolve que básicamente es oye yo tengo que disponer de un conjunto de recursos cargados antes de entrar en una cierta operativa vale entonces cuando se resuelven esas promesas yo puedo entrar y los inner outlets que es básicamente los outlets que vengan dentro de un componente si meto lo de los comentarios y discos desrelacionados artistas relacionados dentro de un álbum probablemente en esa propia ficha yo tenga un outlet ahí metido dentro y las rutas internas tenga que cambiar tenga que afectar ese outlet que va de dentro no al de fuera entonces son outlets dentro de los componentes que he cargado un outlet por fuera vale eso es otra de las características que son también bastante habituales de usar y bueno yo creo que con esto hemos visto un montón del router la verdad es que no sé cómo vamos de tiempo os he contado un montón de cosas así que pues nada ahora disparar preguntas que probablemente las redirige a los expertos que por aquí y por ahí desconozco un poco webpack pero creo que genera varios bundles para lazy loading con bundles cómo lo funciona exactamente igual o si te genera un bundle entonces si utilizas por ejemplo el angular clip con el ng-serve y demás ya el automáticamente lo lo hace adecuadamente es decir el mira lo tengo por aquí el generado vale está el ng-click está con esta herramienta de aquí que utiliza webpack vale no he mirado cómo lo tienen configurado por dentro vale pero si yo por ejemplo vengo a la ruta al módulo de rutas que lo tengo por aquí vale y lo hago mal la ruta la del módulo vale ya se empieza a quejar por aquí de no he sido capaz de encontrar el módulo que quieres cargar de forma lazy vale y no he sido capaz de compilarlo porque se va a esa definición para crear el bundle asociado o sea tienes un punto de entrada y a partir de ahí con los imports tienes el resto de cosas que importas y luego además con los imports que tienes por aquí como él sabe que imports has hecho por otro lado en la parte de fuera no te importan cosas que ya están en este caso por ejemplo la librería de material o las propiedades de angular del router no van el bundle que va de dentro que va abajo o sea lo hace totalmente transparente para ti o sea no está bien muy chulo muy chulo mi consulta sería uno puede manejar distintos router outlet si y eso fue lo que hizo usted ahí en la parte del sidebar eso es mira si miro el html de la aplicación de la app este es el app component html lo que es aquí arriba ese es el e component entonces tengo en el side nav tengo este outlet que es el side que es donde estoy cargando el player y luego abajo tengo el router outlet principal puedo tener todos los que quiera entonces cada uno lo que hace es apuntar unas rutas las de por defecto van a ir aquí las otras las apunto a ese de ahí y cada uno tiene su vida distinta de hecho en la API de angular del router hay más opciones más funciones para navegar en plan manténme la ruta y cambiame este parámetro quítame este otro o agrégame estos datos hay más opciones para tener y dar más fino se puede manejar independientemente a través del API del router sí puedes ir mucho más fino de lo que está en este ejemplo hay varios métodos para ir al fino si quieres pasar si quieres por ejemplo tienes un en el outlet de la izquierda le das al o al outlet de la derecha que tenías ahí elegías la canción y quieres que a la derecha directamente se ejecute ese te tienes que comunicar entre los dos outlets eso lo haces a través de la ruta claro tienes opciones todas del mundo a través de la ruta es una es decir cuando me llegan parámetros al final es como mantener toda la aplicación o a lo mejor tienes por ahí una gestión de estado con un Redux o tienes un servicio más tradicional o lo que quieras cualquiera puede inspeccionar la ruta de arriba eso está claro pero tienes muchas estrategias ¿cuál es la mejor en cada caso? depende de cada caso este me pilla no me parece recordar que en otras versiones de la outlet no sé si ya para Angular 1 o para Angular 2 había unos métodos de aliasing de poner alias a las rutas y creo que lo quitaron no sé por qué hicieron una reunión y decidieron en contra de seguir poniendo alias a las rutas pero era era bueno en el sentido de que tú podías poner el alias en el template de HTML y solamente cambiar lo que era la ruta dentro del código de JavaScript pues no sé si eso va a volver o o ya no ya no quieren hacer nada más con con alias para poner un nombre a esa ruta o no sé o a lo mejor como es tan complicado ya pues lo de los alias no se puede no se puede colocar con lo que tienen pensado para el futuro no sé el estado probablemente si tú lo admiro más que yo no lo tengas más claro ahí lo suyo siempre es entrar a GitHub buscar la la issue adecuada correspondiente porque suelen establecer muchas discusiones ahí dentro de la arquitectura bueno el control as no no pero es que es distinto es que una cosa es el control as que había en Angular 1 que era efectivamente eso para que todo fuese un poco más componente y tirar menos de scopes que era un poco problemático otra cosa es que las rutas tuviesen nombres tienes la ruta música barra canción y bueno le pones un alias y le llamas mi alias entonces solamente tienes que poner mi alias en cualquier parte de cualquier template de HTML mientras que si luego quieres o el cliente te dice que tienes que cambiar esa ruta por otra pues solo tienes que cambiarla en el sitio donde está asociado probablemente porque los alias cuando te exigen luego informar ciertos parámetros con alidamiento sabes te interesa una complicación no lo sé seguro que para mí es que hubo muchas derivadas que no estaban nada claras entonces la ganancia de la facilidad que tenías en ciertos casos pues no compensaba la multitud de problemas que venían por otro lado que te estaban pidiendo que resolvieses igual oye quien sabe con el router 7 viene para 2018 no yo creo que son meditan mucho cada nueva feature que meten y quieren que sea muy completa y que todo encaje una preguntilla la precarga ¿en native script mejora la navegación la rápida navegación entre pantallas o no? ¿en native script la precarga? si tú haces una aplicación con angular 2 para native script si utilizas el preloading ¿va más rápido o no? pues todo está todo no lo he probado a ver coge que Adrián ha hecho más con native script que yo si no a ver las sencillas aplicaciones que he realizado de navegación para native script pues realmente no he probado el tema de la precarga y no sé muy bien cómo lo resuelven sinceramente no sé qué decirte porque como resulta que lo que obtienes tú de hacer la compilación del código de native script es una aplicación nativa ya de iOS o de Android donde tiene pues eso lo ejecutas como si fuera cualquier aplicación normal no sé exactamente si ahí hace algo diferente de lo que debería hacer como si tú lo hicieras en Java pero dices tirando un precarga de local no pidiendo recursos por la red claro de la propia aplicación a ver yo creo que te puede llegar a interesar pero sin conocerlo o sea como trabaja internamente en native script porque al final lo que estás haciendo es cargando código javascript que tienes que parsear entonces si tu aplicación es muy gorda al final por ahí hay métricas que te dicen pues por cada no sé medio mega de javascript pierdes un segundo entonces lógicamente si haces precarga arrancas sin ese medio de segundo de cosas que no has analizado y que lo haces después entonces el arranque probablemente sea bastante más rápido pero eso es más como funciona pues eso V8 que no sé que me ven dentro no sé que tiene que ser el motor de javascript de safari que es tenios y en android pues será el V8 pero sí que al final javascript pues eso es interpretado hay que interpretarlo entonces la primera pasada del compilador con la precarga te la pitas entonces yo creo que si iría más rápido no tengo la experiencia pero si la aplicación es grande tengo la sensación de que sí no, no, nada ¿qué hora es? no sé cómo vamos de hora pues fenomenal porque hasta aquí nos dejan pues nada muchísimas gracias a todos por venir aplausos